Argentina Argentina Gano todo en el equipo Son cinco campeonatos que consiguió con estilo De nombre Neri Cardoso, jugador de mucho pilo Lo ganó, consiguió, hizo todo lo que quiso Esta es la historia de una estrella Ganadora de los Grammys enrayados de la vieja escuela Con el número 18 en el dorsal Un número sagrado que pocos lo entenderán 8 de agosto del año 86 Mendoza, Argentina, el lugar que lo vio nacer Era un pibe con un sueño grande de siempre ascender Lo logró gracias al maestro Bianchi por creer Agradecido de por vida con Boca Juniors Devotando haciendo las cosas súper distintas Dos sudamericanas se las echó Y la Libertadores a la bolsa se llevó Le metió duro a la bola Creando emociones con la gente que se lo llevó en la gloria Nunca se le olvidará Neri Raúl Cardoso consagrado como un crack Argentino, gano todo en el equipo Son cinco campeonatos que consiguió con estilo De nombre Neri Cardoso, jugador de mucho pilo Lo ganó, consiguió, hizo todo lo que quiso Argentino, gano todo en el equipo Son cinco campeonatos que consiguió con estilo De nombre Neri Cardoso, jugador de mucho pilo Lo ganó, consiguió, hizo todo lo que quiso Después llegó una leyenda Pasando por Jaguares haciendo que todo el mundo lo viera Destino era Monterrey El equipo del norte donde se consagrara como un rey Ganando tres de conca y una de liga Marcando goles importantes y meterle intriga Jugador que siempre se recordará Como aquel gol contra Santos en esa bella final Momentos inolvidables Neri Raúl Cardoso, jugador querido y muy memorable Son leyendas que nunca se olvidarán En el corazón se queda por su entrega y su lealtad Este tema lo canto de corazón Por las grandes alegrías que le diste a la afición La de Racing, la de Cowboys, Vocal Juniors y All Boys Ahora con defensa y justicia, dale Nerio Argentino, ganó todo en el equipo Son cinco campeonatos que consiguió con estilo De nombre Neri Cardoso, jugador de mucho pilo Lo ganó, consiguió, hizo todo lo que quiso Argentino, ganó todo en el equipo Son cinco campeonatos que consiguió con estilo De nombre Neri Cardoso, jugador de mucho pilo Lo ganó, consiguió, hizo todo lo que quiso Yo, el Alan Reyes, ¿quién? El Alan Reyes, de este Monterrey Bandilla Music, en la casa Yo, dímelo Neri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!